Como es tradicional cada 7 de junio, se conmemoró a nivel nacional el Día de la Bandera y se rindió homenaje a los peruanos que lucharon contra el ejército chileno en la Batalla de Arica en 1880, como Alfonso Ugarte y Francisco Bolognesi, quienes se inmolaron a la eternidad por defender nuestro territorio. Por tal motivo autoridades civiles y castrenses se dieron cita en la plazuela Bolognesi para colocar presentes florales al pie del busto del héroe, recordado por su frase célebre «Tengo deberes sagrados que cumplir y los cumpliré hasta quemar el último cartucho». Acto seguido se cumplió con el tradicional desfile cívico-militar. El colegio de la Policía Nacional del Héroe. Gracias chicos de Yáleve. A pocos metros damas y caballeros, rindiendo homenaje a la patria en el día de la bandera. Un aplauso fuerte para ellas. ¿Dónde están las palmas y queñas? Aquí están las futuras profesoras de educación inicial primaria del pedagógico privado, señor de Nure. Y aquí están señoras y señores. La delegación de Astro Pol fue invitada y respondieron inmediatamente. ¡Astro Pol en la pista de desfile! Tremendos pasos en el desfile. Aquí están los futuros policías. ¡Astro Pol! Bandera, ala de la victoria. Bendita seas, oh bandera, ala de la victoria. Allí donde haya luz y alma y amor y el oísmo. ¡Orgullo, Oscar García! Y este es la manera de investigar. Este es la manera de dejar una alergía, el sudor, el punto honor, el amor a la patria y el amor a su institución. ¡Astro Pol, Messi, la región policial de Ica, al mando de señores generales, Arturo Prado Blas, gesto de la región policiales! ¡Astro Pol, fuerte, a nuestra gloriosa policía nacional del Perú! ¡Que se siente ese aplauso, ese estímulo de Ica, a la Policía Nacional del Perú! ¡Listo siempre! ¡Las 24 de la tía, listo para tener nuevo aquí en la mano! ¡Cuál tiene la agencia, Policía Nacional del Perú! De esta manera se rememoró el 136 aniversario de la Batalla de Arica, renovando así el juramento de fidelidad, amor y respeto a nuestra bandera nacional, como respuesta a la hazaña y valentía de nuestros héroes, quienes jamás se rindieron ante la presión de los invasores chilenos. Por eso, con orgullo y fervor patriótico, ¡que viva el Perú! ¡Aplausos a fuertes a la mujer policía! ¡Y aquí está la policía el tránsito! ¡Los puertos y listas que están siempre listos! ¡Y aquí está la policía! ¡Hasta la policía! ¡Los puertos y listos! ¡Los puertos y listos!